Logramos combatir en la época del presidente López Portillo, dígase lo que se diga. Ahí están los antecedentes, ahí están los expedientes. Yo tengo copia de todos los enteros que se le hicieron a la Secretaría de la Federación. Miles de millones de pesos. Ranchos, casas, empresas, o sea, lo que los funcionarios públicos le habían robado a la nación. Porque la teoría del procurador Oscar Flores era muy sencilla, era muy pragmático. Él decía, ve el iniciado, metemos a la cárcel a este. Si no le quitamos lo que le robó al pueblo, a México, pues al rato compra el juez. Entonces, la idea de ELA es justicia sin reo no es justicia. Pero también justicia sin daño, sin la pena moral, aquel que robó, tampoco es justicia. Entonces, ¿qué hicíamos? Los llamábamos, los deteníamos. Obviamente, con toda la investigación, porque ¿cuáles han sido los errores de esto? De los últimos años, de las últimas 20 años, 30 años. Que se detiene para investigar, no se investiga para detener. El Ministerio Público no tiene término para investigar. El término se provoca cuando detiene. Porque entonces tiene un periodo, un término, para poner a disposición de un juez al imputado. Así lo hicimos nosotros. Primero la investigación, para poder combatir la criminalidad. Y para poder combatir la corrupción, se necesita la voluntad política.